Un día nuevo amaneció y en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya Aleluya Y de tu mano descubrí un mundo nuevo en el que aprendí Que quien no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya 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 Hoy doy gracias al Señor que mi camino alumbró Para por siempre unir nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz el resto de mis días Aleluya 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 Aleluya